Me da mucho gusto que mucha gente ya en este tiempo en que todo mundo quiere acercarse más a la palabra de Dios, quieren comenzar a leer la Biblia y me hacen la pregunta ¿Cómo puedo comenzar a leer la Biblia? Nuevamente acudo a mi libro Pregúntale al Padre José y la pregunta es ¿Cuál es la mejor manera de comenzar a leer la Biblia? Lo más recomendable es comenzar por el Nuevo Testamento. No empiezas por el Antiguo Testamento porque es muy complicado. En cambio si tú eres católico, si tú eres cristiano, lo más importante es que comiences acercándote a quién fue Cristo, qué hizo Cristo, cuáles son sus palabras, cuál fue su vida. Así que comenzar por el Nuevo Testamento. Pero ¿por el Nuevo Testamento por qué parte? Por los Evangelios. Tenemos cuatro Evangelios, Marcos, Mateo, Lucas y Juan que nos permiten acercarnos a Cristo. Yo particularmente recomiendo que se comience primero por el Evangelio de San Lucas y después se continúe por el libro de los Hechos de los Apóstoles que también escribió San Lucas como continuación del Evangelio porque San Lucas en el Evangelio escribe lo que hizo Jesús, lo que predicó Jesús. Pero ¿qué pasó después de que Jesús murió y resucitó? San Lucas nos dice cómo se fue formando la Iglesia, cómo se fue consolidando, cómo fueron elegidos los siguientes apóstoles o discípulos de Jesucristo? Así que Lucas y luego Hechos de los Apóstoles. Después de esto puedes irte a los otros tres Evangelios para de esta manera profundizar en tu conocimiento acerca de Cristo. Después me voy a las cartas de los Apóstoles llamadas también Epístolas. Todo esto del Nuevo Testamento pero me detengo y el Apocalipsis no lo leo porque es un libro complicado. Después de esto tendré que irme a los libros del Antiguo Testamento pero estos requieren una explicación en particular. ¿Por qué? Para reconocer los distintos momentos históricos, la cultura de aquel tiempo y los signos. Tú no puedes entender algunos libros del Antiguo Testamento si no comprendes el contexto de aquellos libros y entonces podías pues lamentablemente tener conclusiones equivocadas. La Biblia como un libro de lectura personal será siempre de gran ayuda para la vida espiritual y la formación de la propia fe. Sin embargo, para sacar conclusiones necesitamos de ayuda y orientación para no caer en errores y falsas interpretaciones. Así que empieza por el Nuevo Testamento y cuando ya vayas acercándote al Antiguo Testamento, un libro de orientación a la Biblia, de explicación del contexto del medio ambiente, de la cultura, te va a ayudar mucho. Y qué bueno que quieres empezar a leer la Biblia.